Ya volveremos Voy a entrar por el otro lado Puedo ir a la sala de operaciones de la sala de anestesia o desde el pasillo Ah, y no pasaban exactamente nada en la sala de operaciones Nos habían dicho que iban a estar ahí operando a las dos gemelas Pero yo no he visto nada Ni se ha triggerado ninguna escena tocho en gato rara Entonces, por el otro lado pillé balas de escopeta Y por este voy a pillar espada Ni siquiera es peligroso, pero ya me murió una vez por... Yo qué sé Entonces, por aquí estaba el señor cura Y por aquí... Espera, este igual sé que se le ve un poco la cara Que había dicho Tyrex que parecía ET No, no se le ve mucho Por aquí está la sala de operaciones, pero por el otro lado Cosa mía o la tía esta tiene el mismo sentido de la moda que Aeris Muy buena observación Porque todo el mundo desde que empecé este juego Dicen... Me gusta mucho la protagonista Cómo va vestida y demás Lo dijo Seville, lo dije yo mismo Lo dice todo el mundo De hecho, yo lo que dije es que Si en vez de el vestido blanco Debajo de la chupa negra corta y demás Fuera un vestido negro como de... De gótica Sería... O sea, 100% Aún así el vestido blanco no le queda mal Igual... El lacito de la espalda Sí que ya me sobra un poco O sea, a mí me gusta el diseño del personaje Pero... No sé... Y me gusta más o menos lo que lleva conjuntado Pero lo preferiría en negro En negro me molaría mucho más A mí me mola mucho la chaqueta con los guantes muy top La chaqueta está muy guapa La chaqueta está muy guapa Se parece mucho a... A las chupas que suelo llevar yo Lo único, yo no tengo ninguna con capucha A la chica muy guapa Pero botas con un vestido de una pieza de chaqueta de cuero Bastante criminal No me parece tan criminal Lo que sí que me parece un poco criminal Es el lacito con la chupa de cuero y demás Igual... Los detalles rojos del vestido no Si te pones el vestido blanco con la chupa de más Y con ese aire de... Con los guantes y demás Y botas Se entiende un poco lo que ha querido hacer la pava Pero eso Yo igual lo pondría con el vestido de una pieza en negro Que pareciera una gotica Tochunga y... Más que nada porque yo salía con gente que iba exactamente igual vestida Y a mí... Y yo iba con una puta cabardina Le juro que me la puedo poner ahora mismo Lo único que me va a caber en medio cuerpo Porque he echado un poco de espalda desde entonces Además con el pelo corto así ya me ha ganado Sí, no, la verdad es que la pava... Yo qué sé El diseño del personaje está muy guapo Ah, 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 ah Déjatelo en largo, hombre A lo Axel Rose Ah, ya lo tuve largo He enseñado muchas veces el DNI Es que lo tenía por aquí porque lo he sacado antes Ah, ya me lo dejé largo en su día Pero es que ahora no puedo No soportaría el proceso Me queda... Me queda muy horrible Y creo que... De hecho, antes Cuando era joven y demás Entre 16 y 22 años Lo llevé largo Ah, tenía... Se me notaba la cara joven Y me quedaba mejor De hecho Podía incluso a full life fightarme Y con el pelo largo me quedaba bien Ahora con cara de viejo Ah, no quedaría bien Me quedaría muy, muy, muy horrible Vale, tenemos una palanca Que creo que es para la luz Exactamente Así que habrá que hacer algo con eso Ah, esto parece el otro lado De donde estaba el cura mirando Y esto es el cadáver Que ahora se levantará Porque estaban... Pues mira, no parece de té Pero... Pero da mal rollo Es otro de esos que parece que no se mueve Pero se va a mover, ¿no? O quizá por contraparte Es uno de los que no se mueven Y me van a hacer gastar balas Vale, no se mueve Y he gastado dos balas para nada Era la opción número dos Eso, el diseño del personaje está muy guapo Aunque yo le habría puesto otra cosa Pero si la viste es todo de negro No destacaría Así que entiendo lo que he querido hacer Me voy a acercar Peligrosamente al coleguis Tiene clavos Cogerme los clavos y nos ahorca Clavos He gastado dos o tres Solo para ver si... Si coso Morfina También morfina Morfina, morfina, morfina Sala de operaciones Deberíais tener... ¿Un gato? No Ok Vamos a hablar con el señor número uno Señor número uno No da conversación Señor número dos Este cuerpo parece haber sido operado varias veces Ya ni siquiera parece humano ¿Quién está haciendo esto? Pues aquí esperaban Esperaba la tía que estuvieran operando las gemelas Y... Eso parecen dos cuerpos de hombre Y ni siquiera le hay que hacer nada aquí O sea, mi objetivo era ir a la sala de operaciones Pero ahora que estoy en la sala de operaciones No me dicen nada Ni pasa nada Para que yo pueda continuar con la historia Entonces quizá tengo que... Lo único que creo que he podido interactuar es con las luces Así que... Vamos a ver si... Con la luz apagada Pasa algo diferente No pasa nada de diferente Un segundo Pero no he visto Jintama Así que si has puesto algo más acerca de eso No lo he visto Pero un colega del cual me fío mucho Dice que es la polla Aunque no me gustó el humor de... No me gustó el humor de... 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 One Punch Man Así que... No sé yo si me gustará el humor de Jintama Probablemente sí Pero no tengo idea Sé que es una serie como de coña o algo así No pasa nada con la luz quitada Ah, pero no había investigado esto Un montón de intestinos Aquí era donde pillé la palabra de Jopeta antes, creo Un mensaje con sangre Y una puerta que lleva a otro sitio Nada con el que interactuar en los bordes Vale, vamos a ver Esta es la sangre de las gemelas elegidas Ok Está claro que la Protonista va a ser una de las gemelas casi fijo Casi, casi fijo Entonces desde aquí iría a la otra zona Porque esto me suena de cuando pillé las balas A la sala de anestesia Aquí está el carbonizado y demás Pero la otra puerta no da a ninguna de las dos salidas Así que... Si por aquí no hay nada que hacer Y con lo de apagar la luz y demás no pasa nada Es que la única opción es... Era una ventana, ni siquiera era una puerta Pues... No tengo ninguna pista por aquí A no ser que al apagar la luz se lea una cosa diferente O algo así Esta es la sangre de las gemelas elegidas No veo que nada cambie No veo nada diferente Y si voy hacia el cadáver con la luz apagada Simplemente me voy a morir Porque no hay... O sea, con el mechero apagado No hay nada más Así que me estoy dejando Ah, estoy... Soy gilipollas Ya sé lo que hay que hacer Ya sé lo que hay que hacer Era muy obvio Lo sabes tú también Ahora que lo he dicho lo sabes tú también Era muy obvio Era un puzzle que... ¿Es tan bueno el puzzle? Pinche, cura, ayuda No, yo ya sé lo que hay que hacer Es tan obvio O sea, es tan obvio lo que hay que hacer Es súper obvio lo que hay que hacer Vamos a ver Es súper obvio No veía el puzzle Ahora sí que lo he visto Ya sé lo que hay que hacer Espera Hay que revivirlo No, fuera de coñas Hay que revivirlo Era súper obvio Y no conseguía ver el puzzle No había visto el puzzle No había visto el puzzle, tío Lo ha visto tú también ya, ¿no? Por eso hay que apagar la luz Y por eso el otro lleva un candelabro Hay que revivirlo Por eso el cura nos cuenta Era súper obvio Era súper obvio y no lo había visto Yo pensando que nos transportaban ¿Es en esta dirección o es en la otra? Estoy andando por no correr Y lo otro ¿Por qué brillaba el puto vidón? Sí que era un bug visual Lo del vidón Bueno, macho ¿Te despiertas o qué? Hola ¿Te puedes despertar, payaso? Bueno, vamos a correr Que estoy esto a la polla La danza de despertar a los muertos Ahora pondría música de fondo En plan Con copyright O igual yo estoy zumbado, ¿vale? Igual estoy zumbado de la puta cabeza Pero ¿No es coherente hacer esto? ¿No es coherente? Igual estoy todo puto zumbado yo Y me estoy imaginando cosas O igual es En la dirección Opuesta Hijo de puta Digo, ahora sí que Me da la cosita Es en la dirección opuesta, gente Es en la dirección opuesta Le estamos dando vida Era esto lo que había que hacer Tengo cero y el culo, gente Es un boss Es un boss Es un boss Me encanta este juego, tío Qué original Qué original, qué original Me encanta Eh Muy buena Tengo cero IQ Porque debí haber visto esto antes Debí haberlo visto antes En cuanto he vuelto a hablar con el cura Lo he visto clarísimo Digo, no es la misma habitación Pero cuando salía vi la ventana Y digo Y te cuento lo de la leyenda, tío Vale Me hago una idea de cómo pelear contra él Esa es una muy buena idea Para pelear contra él Ya Sí, me parece que Una escopeta de tubos En tu puta cabeza Me parece Acojonantemente Correcto Correcto ¿Está muerto? No No Dime como si fuera un perrillo Que no quiere bañarse Ojo Vale No es muy amistoso Me acerco y le meto con... Vale, no Vamos a gastar balas Como un cabrón O quizá ni siquiera haya que matarle Porque le hemos dado toda la vida a todo fuerte Con nuestro ritual Espera, pero ahora Eso quiere decir que yo soy el sacrificio Soy el puto sacrificio El cura El cura me ha contado esto Porque yo Que soy una de las gemelas Porque está claro que soy una de las gemelas Dice Los sacrificios Los gemelos sacrificados O sea, los gemelos Viven como 11 o 12 veranos Y la noche sin luna Los sacrifican Cuando dan vueltas Para revivir a los muertos ¿No? Yo acabo de revivir a los muertos Lo que me confirma Que esta es una de las gemelas Esta es una de las gemelas Y el cura está en el ajo El cabronazo Esta es una de las gemelas Confirmado 100% Confirmado 100% Que esta es una de las gemelas No era muy difícil Imaginárselo Pero ahora Me lo han confirmado Muerto Ah, que me habían cerrado la puerta Bien Ojo Que me han apagado Hijos de puta Casi me mata la jurega ¿Me estrangulas? Si se mueven las manos Me cago encima ¿Me estrangulas? No Ole Un misterio viejo Es muy afiliado Ok Pues soy retrasamental Era tan obvio el puzzle Que ni siquiera lo estaba viendo De hecho La propia construcción del puzzle Está muy bien Porque Esta cámara Está hecha Para que tú mentalmente Lo asocias Si vamos a la habitación Del cura Tú estás fuera Con el cura Y dentro se ve Al pavo haciendo eso Entonces tú mentalmente Al entrar aquí Tienes que asociarlo Dices Oh No es la misma ventana Oh, no sé qué Y hay un cadáver aquí Entonces yo estaba dando vueltas En el lugar Equivocado Y hay veces Que lo estaba activando Sin querer Porque estaba buscando aquí Qué hacer Estaba haciendo así Y eso Ese es el sentido Que tiene apagar la luz Y solo lo he visto Cuando he vuelto a hablar Con el cura He visto la esta Al salir Ya me quedé mosqueado Al salir Yo dije Joder Si esto es igual Que lo del este Fui a ver al cura Y asocié Esta ventana Con lo que está haciendo el cura Y digo Buah Ya sé lo que es Y digo Pues eso Pero ahora Ahora bien He pillado un bisturi ¿Para qué? ¿Para qué el bisturi? ¿De dónde tengo que usar el bisturi? No ¡Gracias por ver!